Pues estamos aquí tras estas muy disputadas finales con el equipo, ¿cómo se llama el equipo campeón? Otra vez en la división premier de la Arizona Champions League, ¿cómo se llama el equipo? Real Jalisciense, eso pues para la historia, para el Facebook, para Luis Lin, para los campeones y todas las redes, ¿cómo se llama? Real Jalisciense, usted, usted, Roberto González, eso, ahí va, ahí va, Miguel, Víctor, Fernando Venga, vamos a hacerlo un poquito, un poquito rápido, tenemos una premiación todavía Bien, pues, o sea que los demás... ¡Gracias! ¡Gracias!